Una construcción que está avanzando a como se esperaba, una obra que vendrá a dar seguridad aproximadamente a 15.000 habitantes de San Juan de Limay, departamento de Eselí. Será uno de los municipios que tendrá una estación de bomberos. Se espera que para marzo, 6 de marzo, se está haciendo entrega de esta estación y esperamos inaugurarla para el 27 de marzo. Las instalaciones eléctricas en los negocios y viviendas serán inspeccionadas por los especialistas bomberiles en la localidad porque antes tenían que viajar al Diamante y las Segovias para cumplir con este requisito que está establecido por la ley. Este proyecto es de gran ayuda y nunca pensamos en el municipio de San Juan de Limay que íbamos a tener este proyecto pero gracias a Dios aquí lo están haciendo. Vamos a tener mejor seguridad en ese aspecto. Las emergencias por incendios forestales y agropecuarios serán atendidas de inmediato evitando su propagación y mayores daños de la flora y la fauna en el lugar. Aparte de incendios, ellos atienden accidentes y un sinnúmero de actividades y nos sentimos muy bendecidos. Esta estación de bomberos anda más de 2 millones de Córdoba y va a ser equipada, equipada con todas las condiciones. En el 2007 Nicaragua tenía 32 estaciones de bomberos, ahora cuenta con 71 en el país. En este 2020 el gobierno central estará construyendo más delegaciones bomberiles en los distintos departamentos y regiones autónomas y así podrán brindar más protección a los nicaragüenses. Desde el municipio de San Juan de Limay, departamento de SELY, con cámara de Kenneth Lazo, les informó Jairo Leyva. ¡Gracias!